Mi amiga tiene el marido en el norte trabajando Y yo soy compadecido, aquí se la estoy cuidando Los cheques de aquel amigo, yo me los ando gastando Y cántele conmigo con Pagadino García Por eso ven mi cartera, bien repleta de dinero Tomando por donde quiera, gozando como yo quiero Y me dijo que se fuera, si él sabe que soy mocero En mi toco nada y el año, a diario me ven paseando En la agencia me latiaron, las letras estoy pagando Mi socio tengo atareado, en el norte trabajando El dinero americano vale en patria mexicana Por eso mi socio a diario, con esfuerzo se lo gana Su vieja la vi en Huétamo, abrazada con Arana Y no se me raje a Arana, viejito enamorado Si ha visto la cuerda doble, aguanta más los calones Y la vieja con dos hombres, disfruta más las pasiones Si alguno se encuentra ausente, el otro se lo repone Yo soy el socio de usted, aquí lo estoy relevando Desde ese día que se fue, su vieja la estoy cuidando Si los guaches dan por qué, les pego de vez en cuando Un saludo pa' mi socio, él sabe que es cosa cierta Siga trabajando duro, su vieja tengo contenta Cuando le mandes dinero, se lo pones por electra Se oían tonar los cuernos, ese día en la madrugada Se metieron al terreno, bastante era gente armada Venían por el gavilán, le pusieron la emboscada De Santa Cruz a la joya, donde los hechos pasaron Al gavilán con su gente, de pronto lo rafaguearon Le matan dos compañeros, y al herido lo dejaron Peleando toda la noche, hasta otro día en la mañana Eran más de cien los contras, con él solo diez andaban El gavilán con su gente, jamás que se les rajara El gallo, también el perro, murieron en la batalla Aguila uno reportando, por el radio se escuchaba Y aunque estaba mal herido, su cuerno les disparaba El chavo peleando duro, herido también el cuervo Les taparon todo el cerro, aquello parecía infierno Vieron la rescuatezona, pero le salieron cuernos Aguila uno, dos y tres, cuatro o cinco es el reporte Los saluda el gavilán, callos finos de capote Saludos chavo y pipián, al azúcar y el coyote También hay en Santa Cruz, otros recuerdos quedaron Tirándole al gavilán, los militares llegaron Murió el tejón y el gallito, pero el valor demostraron El piojito jaló el cincuenta y en mil pedazos volaron Saludos compa Rubén, eres todo un gran muchacho Saludos compa Solís, les mando un saludo grato No se agüiten compañeros, que hay gavilán para rato